El candidato presidencial por los partidos realizando metas y alianza, Ricardo Martinelli, se mantiene como el favorito indiscutible, junto a su compañero de nómina José Raúl Mulino, con un 43% de intención de voto, según la última encuesta de la firma Gallup Panamá. A pesar de que ya están definidos los candidatos presidenciales, así como la mayoría de los candidatos a vicepresidente, Martinelli sigue teniendo un amplio margen de ventaja de 34 puntos porcentuales sobre su más cercano competidor. En la medición realizada con papeleta, los candidatos Rómulo Rux, acompañado de José Isabel Blandón, Martín Torrijos y Ricardo Lombana, muestran un empate técnico en la medición de octubre, todos por debajo de la barrera del 10%. Rux obtuvo el 9% de respaldo, Torrijos el 8% y Lombana el 7%. La candidata por la libre postulación, Zulay Rodríguez, y su compañera de fórmula, Atenas Atanasiadis, logró el 3% de intención de voto, igualando el puntaje del candidato del partido de gobierno, José Gabriel Carrizo. José Gabriel Carrizo.